Explicación de A mis soledades voy de Lope de Vega Lope de Vega inicia el poema expresando una especie de desazón vital al exponer que viniendo de sí mismo no puede venir más lejos y también diciendo que un hombre que todo es alma está cautivo en su cuerpo expresa así una desazón que finalmente deriva en una filosofía de vida madura lejos ya de los arrebatos de la juventud más bien Lope de Vega apaleado por los años de experiencia ve con filosofía y con cierto relativismo las verdades del mundo lo único que no entiendo es a los arrogantes propone que entre una arrogancia y otra la suya y la de su rival solamente la humildad es un baremo para descubrir cuál es la arrogancia menos soberbia ya pocas cosas me cansan llegada a esta edad salvo los necios arrogantes no se considera a sí mismo un sabio porque su felicidad depende de su discreción de su moderación de su humildad los que no son humildes nunca serán felices por eso él no se considera sabio la soberbia la arrogancia sólo produce infelicidad al modo de la filosofía que posteriormente retomará por ejemplo rullar kipling diciendo si te comparas con los demás te volverás fatuo o amargado la fatuidad o la amargura porque otro es mejor que tú la envidia es lo único que espera al vanidoso siguiendo la idea de esta arrogancia del necio el mundo suena a vidrio quebrado está hueco por dentro tal vez en una analogía con la capacidad de inteligencia humana que está vacía bajo tanta soberbia al final todo el mundo pierde el juicio todo el mundo se convierte en el soberbio loco o en el necio unos por exceso y otros por defecto carta de más carta de menos hay quien se pasa de listo y quien no llega como en el juego de los naipes nunca hay una medida justa de la inteligencia en este mundo el aura mediocritas es como vemos el fundamento de la verdad en el mundo luego dice que ante tanta mentira lanzada por los presumidos la verdad ha huido del mundo edad de oro edad de plata eran los modos de denominar las épocas de esplendor o decadencia en el siglo 17 según esta forma de medir siempre vemos a los de fuera como mejores que a los propios los de fuera viven en una edad de plata mientras que nosotros siempre nos vemos peor en una edad de cobre inferiores al otro al extranjero a quien notará cuidado si es español verdadero ver los hombres a lo antiguo y el valor a lo moderno tal vez signifique que hoy la verdadera virtud se ha suplido por el honor el cuarteto siguiente habla de cómo los hidalgos no trabajan con el sudor de su frente como los demás alegando razones de hidalguía para escaparse así del castigo divino estas teorías de hidalguía arrastran de la mano a la auténtica virtud o bien la virtud es hidalguía y honor y ambas van de la mano pobres y miserables porque en realidad carecen de valor tal vez haya una referencia al hidalgo que presume pero en realidad esconde su pobreza tras el vestido como el hidalgo del lazarillo favores sangre dinero sigue insistiendo en estas características del honor la hidalguía y la decadencia de españa dos polos tiene la tierra la limpieza de sangre de cristiano viejo los favores y el dinero a continuación aparece en el sit trans y gloria mundi así pasan las glorias del mundo para expresar cómo llega la muerte e igual a pobres y ricos como decía manrique lope tiene envidia de unos hombres que no sabe quién vive pared por medio que no conoce al vecino que no vive en sociedad que no le importan los demás que está libre de alagar viven como burgueses anticipo de una clase media ni rica ni pobre alejada de estos conflictos políticos en profesiones menos públicas sin libros y sin papeles sin tratos cuentas ni cuentos cuando quieren escribir piden prestado el tintero se refiere a conseguir escribanía o tener o sacarse una escribanía que representaba lograr pluma y tintero lograr un puesto político estos cargos suponen muchas servidumbres como decía pero la burguesía media que envidia lope no necesita esta escribanía no necesita este cargo la piden prestado cuando las necesitan pero no están atados a ellas es decir no le atan lazos políticos cuando los necesitan lo piden pero no están en la pomada social con tantos quebrantos como conlleva vuelve a insistir en el aura mediocritas como la mejor de las actitudes en la vida para ser feliz no murmuran del grande no ofenden al pequeño es decir no están inmersos en la lucha verbal insidiosa de los que se pelean por alcanzar una posición social ni tienen que defenderse de ataques ni atacan ni son atacados no están en eso el mismo se compara diciendo que debe dar para bienes pascuas que son dos fórmulas sociales de diplomacia de aquel tiempo en definitiva envidian a quienes no sufren estas inconveniencias los envidia y su única salida es aislarse sus soledades porque tras tanta política cargo público y fama se haya solo humanamente solo y a sus soledades va y de sus soledades viene y y y y y y y